El tercer escalón se llama amor y sentido de pertenecer. Pertenecer a una familia, pertenecer a una comunidad, tener intimidad con la pareja, tener amor, relaciones personales. Eso es el tercer escalón. Hay muchos negocios por ahí que no necesariamente se tratan de amor. Hay unas páginas por ahí que andan promoviendo a señoritas y otras cosas que, pues bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues es una economía y es la realidad del planeta. Y ahí está ese tercer escalón, negocios multivillonarios, de hecho. En el cuarto escalón está el escalón de la autoestima. Seguridad propia, tener logros, crear un respeto que los demás nos den a nosotros, ser un individuo único, salir adelante, tener, valerse por sí mismo y tener un sentido de ser persona, ¿no? Hay muchos negocios que tienen que ver con eso y de manera indirecta, también como gimnasios o como temas de belleza, obviamente. Pues hay mucho dinero ahí en la industria de belleza y cosméticos es multivillonaria. La dueña de L'Oreal es de unas personas más ricas del planeta, de hecho.